¿Quién sabe lo que te deparará esta nueva cárcel? Este es tu momento ¿Quién es? Es preciosa ¿Tú no vas a clase? Soy modelo Guay ¿Quieres salir en el vídeo de mi grupo? Si tienes grupo, cántame algo Te... con... mi... Hay que montar un grupo Conor va a montar un grupo Dios santo ¿Así que tocas todos los instrumentos conocidos? Casi A ver Es todo por la chica, ¿no? ¿Qué es esto? Deberes Tengo clase temprano Esta es tu escuela El rock and roll es riesgo Te arriesgas a quedar en ridículo Dios, ¿qué lleváis puesto? Ya, aún estamos probando ¿Fue divertido? Sí, cantidad ¿La has besado ya? Tiene novio Estaban en su coche con la música a tope ¿Qué escuchaba? Genesis Ninguna mujer puede amar a alguien que escucha a Phil Collins El tío del coche... Es complicado Si eres feliz... El camino será largo ¿Estás preparado? Creo que es una persona increíble Piensa lo grande, Conor Fiesta de fin de curso en el salón de actos Preguntemos si podemos tocar Nuestro primer concierto Será alucinante Intentaré ir Tienes que venir No son los Beatles precisamente Dios, me encanta este grupo ¿Qué estilo dirías que tienes? Soy futurista Pues nos vemos en el futuro ¿Qué estilo? ¡Gracias!